Definitivamente son mis hijos, son los que me llenan de ilusión y de ganas por seguir adelante en todo lo que hago. Y también la palabra amor, la palabra perseverancia, la palabra constancia, el trabajo, las ganas. Esas son mis grandes inspiraciones día a día. Y amanecer bien, amanecer feliz, amanecer sana y completa es una gran inspiración para vivir. Siempre pensaba de chica que me hubiera gustado ser dentista, pero creo que estaría profundamente deprimida, estaría traumada, tristísima, porque no me habría dedicado a lo que realmente me gusta. Y no sé, tal vez sería algo que tuviera que ver con el mundo musical, tal vez sería productora o algo que tuviera que ver con esto que es mi pasión. Son los chilaquiles verdes con pollo, porque la comida mexicana me encanta. Y también me gustan los tacos dorados de pollo, con guacamole. Creo que elegiría el de volar. Ahora me da miedo todo, pero de chica yo quería echar un paracaídas y saltar del bungee y todas esas cosas temerarias. Así que me hubiera gustado tener el superpoder de volar. Me gusta toda, toda, toda me gusta. Evidentemente la música rítmica me gusta más para bailar, pero me gusta todo. Me gusta la salsa, la cumbia, el reggaetón, la banda, el ranchero. Todo lo que tenga algo de ritmo a mí me mueve muy pronto los pies. Lo mucho que siempre te amé, aún conservo en mis labios.